Hacemos del fútbol tu mayor pasión. Buenos días, muy buenos días señoras, señores, que gusto de compartir con ustedes la mañana del martes. Arrancamos semana, obviamente se viene el clásico el próximo domingo en horas de la tarde en el Alejandro Morela Soto. Hoy juega la Liga Deportiva Alajuelense, juega en su estadio ante el Comunicaciones, un clásico centroamericano de la... Sí señor, entró haciendo las suyas. Un clásico centroamericano por historia como lo es Comunicaciones frente a Liga Deportiva Alajuelense. Y obviamente veremos qué pasa hoy cuando el conjunto manudo se toque enfrentarse a Comunicaciones. El que gane el juego será el líder del grupo. Si hay empate a la Juelense termina de primero, Comunicaciones de segundo. Y obviamente si gana Comunicaciones terminará primero de su grupo. Los dos van a pasar a la siguiente ronda. Mañana es el turno del equipo de Guanacaseca ante el Real Estelí. El club es por el herediano también jugará su partido cerrando el grupo. Ya es primer lugar herediano y el saplista jugará el jueves para cerrar su participación en este torneo. El cuadro tibaseño que dirige Vladimir Queza. Por otra parte, siguen todos los preparativos de cara al clásico. Ya a partir de hoy, después del mediodía, salgan a la venta las entradas para el clásico. Y se espera que sea un llenazo en el estadio Alejandro Morela Soto. Si me están viendo el llenazo es porque está aquí Carlos Serrano haciendo de las suyas. Él cree que no puedo. Por supuesto que yo puedo. Charly, de aquí a las 11 de la mañana sin ningún problema. Las 9 con 2 minutos. Decía entonces que el clásico está listo. Se viene también el VAR. Hoy ya veremos el tema del VAR con respecto a cómo va a ser la implementación. Todos los alcances que puede tener el VAR en Costa Rica sabemos que no va a ser que se resuelvan todos los problemas. Pero por lo menos se van a disminuir muchas situaciones que han terminado en discusiones. Goles fuera de lugar, goles con la mano, goles que no fueron. Pero al final de cuentas el VAR llega a ser una herramienta más para los hábitos. Esperemos que aprovechen esta herramienta los señores de negro y puedan ir mejorando poco a poco. Está en la radio de Costa Rica, aquí está el señor Serrano. Qué presa, qué presa más impresionante. ¿Por qué? Todo aquí, todo el sector de Noruca. Hay una presa, no sé si hubo algún incidente allá por el San José Palacio, porque hay una presa, pero sumamente espectacular. ¿Qué tal? Sí, sí, desde temprano. Harry, buenos días. Espero que usted también esté muy bien. Y a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Monumental. Sí, desde temprano yo salí a las seis con veinte minutos de mi casa. Yo iba allá en San Pedro y llegué aquí a las siete con treinta y cinco de la mañana. Hoy una hora con quince minutos y así me imagino que hay muchas presas. Las congestiones son bastante, bastante pesadas durante los primeros días de la semana, lamentablemente. Así que, pues, los mejores deseos para que lleguen bien a sus respectivos destinos. Y sí, este tema del VAR, Harry, ya con la conferencia de prensa el próximo jueves, o bueno, este jueves, que se presentará oficialmente el videoarbitraje en Costa Rica. Hay que entenderlo, el VAR, porque hay estadios que ni siquiera van a poder disputar partidos todavía, o por lo menos el de Santa Ana, que ya lo habíamos dicho desde la semana anterior. Venía con dificultades, con problemas, y todavía no está. Ayer fue un simulacro, ayer veían partidos, llegó a revisar lo que fue licencias ayer. Desde la semana anterior están haciendo revisiones ahí. Sí, sí, ayer, estamos claros. Pero desde la semana anterior, y todavía, nanay, nanay, diría mi abuela. Así que, a la espera, para que Santana pueda utilizar su estadio. Aquí se ha hablado del estadio de Santana en otros aspectos desde hace algunos días. Pero bueno, ahora que ya llega el tema del videoarbitraje, es donde se pone el alto. Y luego, hay que esperar también las sanciones, ¿verdad? Entre jueves, miércoles y jueves, seguramente el jueves, porque ya el viernes hay jornada del campeonato nacional. Estarán las sanciones listas de cara a la fecha número ocho que tendrá el clásico, que tendrá el VAR. Es decir, será una fecha llena de muchos ingredientes. De muchos ingredientes especiales para el campeonato y para ver si de una vez por todas se enciende. No sé si a usted le pasa, Harvick, pero yo a veces estoy sintiendo en este torneo que todavía como que no arranca. Como que me siento muy corto en la primera fecha o no sé. Y estamos en la fecha número, vamos para la fecha número ocho ya del torneo. No, 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 es que lo que pasa es que ha habido muchos eventos. Entonces, usted lo ha consumido tantos eventos, tanto trabajo. Pero yo sí he sentido un campeonato interesante. A mí me gusta lo que está haciendo en la Iberia. Me encanta lo que está haciendo el equipo liberiano. Me parece bien lo de San Carlos, que es una ratificación del torneo anterior. Lo que está haciendo Sporting, no, yo creo que el campeonato ha tomado ya ritmo. Ya son ocho fechas, ahí están. No es que solo hay tres en los mismos de siempre arriba, sino que por lo menos hay pelea. Ojalá que se mantenga de aquí a la fecha veinte, veintiuno. Con opciones de clasificar cuatro, cinco, seis equipos para que dé más vida. Pero yo sí he sentido el campeonato muy movido. Me ha gustado lo que he estado viendo hasta el momento. A la Juelense se mantiene como único invicto hasta el momento, con un partido menos. Tenemos lo del Saplice, que está recuperando terreno. Herediano, que también recupera terreno con la llegada de Jafet. Así es que yo, más bien al contrario de Charly, he visto que se ha puesto interesante y caliente ese tipo de partidos. Y para mi amigo Willy Dayton, Saplice juega el jueves en Tibás contra el Municipal a las veinte horas. Hoy es la Liga contra Comunicaciones a las ocho de la noche. Mañana será Herediano contra el equipo de Motagua, los hondureños. Luego será el partido el jueves entre Guanacasteca y Real Estelí en el estadio Edgardo Baltoano. Que por cierto, ya los del Estelí están en la ciudad del Iberia y que vinieron en bus. Y el partido entre Zaprisa y el Municipal a las ocho de la noche del próximo jueves. Pues pase tranquilo, Rolfo, porque Harry McLean está con otra cámara, entonces no le va a dar chance. Adelante, adelante, pase, disfrute, goce. ¿Se le abrió el bus? Ah, no, no, es que si hay mucha congestión, yo soy testigo y más por donde nosotros vivimos. Ahí es lo peor que hay. Así. Entonces, comprense una casa aquí cerca. No había congestión, había un camión parado en un semáforo. Peor. Lindísimo. Sí, pero no puede ser posible que por un camión o un choquecito. Pase saludando. Sí, usted se coma una hora. Sí, sí. A mí se está acostumbrado a comerse una, dos, tres horas. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado todo? Todo bien. Este, no, no, preparados para una jornada de CONCACAF que hoy tendrá ya su primer partido en transmisión monumental, ayer con los detalles del reconocimiento del Comunicaciones allá en nuestro país y también de Liga Deportiva Alajuelense que va a descansar a sus principales figuras amonestadas en el torneo porque viene la siguiente ronda, que es lo importante. Obvio. Y creo que aún así le va a alcanzar a Liga Deportiva Alajuelense para sacar un buen resultado. Es que no me vean los que tienen en banca, cabezas, que no han jugado, puede poner a cualquiera de los dos porteros si quiere descansar a Moreira, puede poner a jugar a Villalobos y va a ser un equipo competitivo, puede poner en el medio de campo darle más ritmo a Larry Angulo, puede Joseph Navarro, uno supondría que si hace variantes, si tiene suficientes hombres para competir. No sé si le va a alcanzar para ganarle con el equipo acelerativo, pero para competir Sí, sí. Harry, estaba viendo, ahorita después de la pausa venimos a conversarlo porque la Liga tiene ventajas sobre el Zapriza para el Clásico en esta semana, enumerándolas. Primero, ya está clasificado en este torneo, o sea, lo puede asumir distinto, lo puede tomar con mayor tranquilidad. Tendrá dos días más de descanso, jugará en casa la Liga Deportiva Alajuelense, no tiene sancionados por campeonato nacional ni lesionados importantes. Todos están al punto de que Matarrita ya está, Alexis Damboa ya está recuperado, ayer estuvo en la conferencia de prensa, detalles que el Zapriza tendrá que tomar en cuenta para el Clásico. Pero si nos vamos a las ventajas en el papel, al día de hoy, la Liga con una condición muy distinta a la de su archirrival. Si ustedes buscan un lugar tranquilo donde sus hijos puedan divertirse, bueno, vayan a Ciudad del Este en Curridabat, está ubicado en Allarco, disfruten de una tarde de tranquilidad con un delicioso café, cine en familia, una amplia oferta gastronómica y muchísima diversión en nuestro playground para los más pequeños de la casa. Los estamos esperando en Ciudad del Este, su destino de compras, sabores y muchísima diversión. Una pausa, esto es ciento veinte minutos. Dígame, antes de... Antes de hacer la pausa, nada más para que se puedan vivos ahí ya. ¿Hoy? ¿Hoy? No, hoy o el viernes ya estampa la firma por los próximos tres años, Óscar Duarte con el Deportivo Zapriza. Ya lo que era un secreto a voces, ya se va a confirmar. O sea, el viernes lo más tarde ya firma, ya todo está, se pusieron de acuerdo en todo, todo está listo y solo falta firmar el contrato, si no será hoy, será el viernes, supongo que será hoy y lo anuncian el viernes, pero o el jueves, el día del partido. Lo cierto, el caso es que ya está listo Óscar Duarte, que estuvo el sábado en Tibás para quedarse tres años con el equipo Zapriza. Sí. Wow, otro regreso más. Sí. Otro regreso más de Legionario, muchos minutos en Arabia, pero también con pasado en España, Liga Española con el Levante, con el Español de Barcelona también, estuvo en Brujas allá en Bélgica. Me parece que es... Después de como diez años, yo creo que regreses a... Yo lo voy a decir así, para mí... Contratación bomba. El mejor refuerzo del torneo. Así por el cartel que tiene, por supuesto, tres veces mundialistas. El mejor refuerzo del torneo, no hay duda. No hay duda. Ahí sí no hay nada que decir, porque... No hay duda en lo más mínimo. Aunque haya, tenga rato de no jugar... No, hombre, tiene tres meses. Aquí hay jugadores que llegaron con un año sin jugar. No, no. El hombre te... Es un... Eso es una contratación bomba. Eso es un peso pesado. Eso es bomba. Y bien por el Zapriza, porque... They sí están contratando... A un líder. Sí, pero a un muy buen jugador. El líder... Dice aquí Willy, ¿cuándo contratan a Navas? No sé, no está. Cuánto contratan a Navas. Cuidado. No sorprenden con Navas. Cuidado, cuidado. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos. Esto es 120 Minutos. Hola, amigos de 120 Minutos. Hoy tenemos un nuevo Versus. Vamos a volver al fútbol. Entonces... Salud a papá. Vamos. Salud a... Salud al papá. Saludos al niño de la clase. Salud al papá. Salud. Salud a papá. ¿Quién es el último lugar del campeonato nacional? La levantó más rápido Serrano. Santos. Correcto. Un punto para Serrano. Pregunta número dos. ¿Quién es el goleador del campeonato? Marco Ureña. Fofo. Despertémonos. No, deberían cambiar esto. Yo espero que usted termine la pregunta. Usted me ha dicho goleador y ya el otro la tiene levantada. Yo estaba esperando que usted la levantara para decirle, usted la levantó antes, pero no la levantaste. No pasa nada. Esta es por aproximación. ¿Cuántos jugadores tienen dos asistencias en este campeonato? 7. ¿Cuántos jugadores tienen dos asistencias en este campeonato? 5. No, 14. Tienen esa próxima más cerrada. Peor que hay. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el portero con más atajadas en el campeonato? Miguel Aju. Miguel Aju, muy bien. ¿Cuál es el equipo que más remates ha realizado en el campeonato? En total. San Carlos. No. ¿Cuál es el equipo mejor? La Liga. Tampoco. Liberia es el equipo que más remates ha realizado. Ha realizado 102 remates. No a Marco, ¿verdad? Pero sí en total. Y esta vale doble. No, igual me empataría. O sea, no voy a perder. Ajá. Lo empataría. Esa es la opción de empatar, fofo. Esa es de cultura general. Pero es de fútbol. No es del campeonato. ¿Cuál es el nombre del primer equipo de fútbol? ¿De quién? En el mundo. ¿Cuál es el nombre del primer equipo de fútbol? El nombre del equipo, no del país, Harry. Del equipo. Del equipo. ¿Cuál fue el primer equipo del mundo? Que se inscribió ya de manera oficial. Es inglés. Es inglés, correcto. Harry tiene razón en eso, es inglés. Pero ¿cuál es el nombre del equipo? El famoso Wessler. El año. ¿En qué año? Año del 800. ¿800 es el qué? Yo diría el Bolton, pero no estoy seguro. El Bolton Athletic o algo así, sí. No, tampoco. Fue el Sheffield. El Sheffield Fútbol Club. No es el United, es el Sheffield Fútbol Club. Ajá, correcto. Pero bueno, tenemos ganador de nuevo. Serrano. Papi es papi. Papi es papi. Ya, hijo. Ey, tranquilo, hijo. Ahorita vemos. Continuamos en 120 minutos. 9 con 16 de la mañana. Les comentaba ahora sobre esas ventajas que siguen. El papel están para Liga Deportiva. La Juelen, si ustedes lo ven así de desequilibrado, por lo menos, ojo, a falta de la competencia en la Copa Centroamericana. Pero yo, solo con la ausencia de Mariano, la ausencia de Mariano, que sea visitante el Zapriza. El resto de jugadores lesionados que también tiene, porque no es Mariano, es que está Fidel ahí también. El Zapriza solo va a tener dos días de entrenamiento completo. O sea, bueno, y ni siquiera entrenamiento completo, porque juegan jueves contra el Municipal. Descansan viernes. Descansan viernes, ahí los dosifican un poquito al grupo. Y luego sábado, la última práctica para enfrentar a la Liga. O sea, no es este... Es que yo sí siento que, por lo menos, el presente o el pasado más cercano que tiene uno y otro, sí le da una ventaja a la Liga Deportiva de la Juelense muy marcada, muy, muy marcada. O sea, no encuentro por dónde el Zapriza puede llegar a tener algo de ventaja en este clásico del próximo domingo. La única ventaja que puede tener es que es un clásico. Y he visto con adversidades cualquiera de los dos y lo gana. Es que es cierto. Yo he visto un equipo que viene volando, ganándole todos y el más flojo le gana. Y yo le digo, ¿y cómo pasó eso? No se impone la lógica. Yo creo que la ventaja que tiene es que es un clásico. Y entonces, para mí, con o sin Mariano, puede ser que sea el día de yo ser, puede ser que sea el día que Guzmán se eche el equipo al hombro. O sea, hay muchas alternativas. Creo que el ingrediente que sea el partido más importante, que sea un clásico, para mí eso es lo único de ventaja que tiene hasta el día de hoy, Zapriza. Además que Vladimir está recuperando su gente. Pero eso no es ventaja, Haric. Es que ventaja es cuando usted llega y tiene algo diferente al rival. Sí, eso es tirar una moneda al aire. Eso lo tiene la liga también y es de decir el clásico. Y lo que hay en un clásico siempre es eso. Pero no es ventaja. Es que ventaja es cuando usted dice, tiene más días de entrenamiento. Tiene equipo completo. Llega mejor en la tabla. Eso es ventaja. Para uno tiene equipo completo y el otro... Y le voy a dar mandatos. Obviamente dependerá de lo que suceda hoy. Único partido que perdió Guimaraes con la liga son dos. Uno contra el hombro, pero lo ganó en penales. Los dos de visita. Y el otro fue contra el Zapriza. Pero en casa, en el Morera Soto, Alajuelense es un equipo invencible con Guimaraes. Nadie le ha ganado. No, sí, si es invencible, nadie le ha ganado. Nadie le ha ganado. Será invencible hasta el momento en el que alguno de los equipos que vaya al Morera Soto gane. Hasta ese momento perderá ese título de invencible. Pero hoy la liga lo es. En su estadio, en su casa, no ha tenido problemas ni por campeonato nacional, ni por Copa Centroamericana, ni tampoco, ni tampoco, aunque yo sé que perdieron la serie, pero ni tampoco por Copa de Campeones de la CONCACAF. Ahí empataron contra el New England en el primer partido que tuvo Guimaraes. Es una realidad, son datos, no opiniones. Sí, el primer partido perdió catastróficamente en casa con Cadebeck, y luego sacó el empate y ya estaba clasificado el equipo estadounidense. Claro, pero empataron en el Morera Soto. Estamos de acuerdo. Lo que yo quiero decir es... Desde entonces están invictos. Ok, están invictos, pero para mí esos todos los factores que la liga puede tener a su favor, para mí no marcan tanta diferencia, por lo que ya les dije anteriormente, porque es un clásico y como ya he visto demasiado, para ser más exactos y no bajar, 168 y he visto que... Ah, los cuenta, los cuenta. Sí, claro, hay que contarlos. Ah, de hecho, vea, Haric, nada más para complementar... Y he visto equipos que no vienen como favoritos y ganan. El detalle de Carlos que sí, habla del invicto que tiene Guima en su estadio, en el Morera Soto, desde que asumió las riendas de Liga Deportiva La Juelense, con resultados muy positivos. Y le voy a sumar últimos clásicos en el Morera Soto o como local Liga Deportiva La Juelense. Un 1-0, un 2-2, anteriormente un 2-0 a favor de la liga, anterior a ese un 2-1 a favor de la liga, anteriormente un 1-0 a favor de la liga, anteriormente un 3-0 a favor de la liga, y la última victoria que le veo al Deportivo Zaprisa, el 2 de abril de 2023. Un 0-2, con goles de Paradella y de David Guzmán. Sí, con Vladimir. Con Vladimir, sí. Correcto. Pero vea que también tiene una racha importante por ahí de resultados de triunfo, triunfos y empate. Uno, dos, tres, triunfos, cuatro, cinco triunfos en total y un empate. En los últimos seis partidos en el Morera Soto. La liga es como local frente al Zaprisa. También te dice que ha sido una cancha complicada para Vladimir Quesada y para el Zaprisa como tal. Sí, eso no lo vamos a ocultar, pero ya es claro que estamos preguntando qué tiene Zaprisa para ganar a la Juelense. Y yo creo que para mí lo que tiene es porque creo que tiene buenas desventajas, incluido que no esté Mariano. Sí, esa es la mayor. Para mí, la número uno, así en la pirámide, la número uno es... Eso ya todo el mundo lo sabe. No tiene ni qué decirlo, ya todo el mundo lo sabía. Dos, es que le ha costado... Dos, Fidel. No, no, le ha costado un poco... Que sí, Fidel, igual, porque está la posibilidad de que tenga minutos o de que aparezca por lo menos en la convocatoria del Zaprisa. Pero Fidel está en la etapa ya final y si vuelve para el partido contra la liga, pues será después... Después de mucho tiempo, sí, pero después de mucho tiempo retomando nivel. Es decir, no será el nivel que conocemos de Fidel Escobar, que hace mucho tiempo no vemos. Pero lo va a tener. Lo bueno es que lo va a tener. No sé si es titular o no, pero lo va a tener. Pero si usted vuelve a ver, ya le dije, o sea, estos partidos cuando nadie da un cinco por Zaprisa, es cuando más se transforman. Jugadores que usted nunca... Dice, le va a levantar la mano. Por ejemplo, es un ejemplo. Ulises, o que David Vega llegue a final distinguido en un clásico. No me soñaría. Hay jugadores que más bien el clásico les asienta bien y hacen cosas que uno ni espera. Ni espera. Y otros que uno espera mucho ellos, no pasa nada. Pero del actual equipo del Zaprisa y lo que pueda tener disponible incluso con la posibilidad de que Jefferson no juegue contra la liga, ¿quién es uno de esos futbolistas que usted dice, no, este está para que en el clásico demuestre y se crezca? La causa es dos. Guzmán es uno. Creo que José... Guzmán, usted lo conoce, ya usted sabe lo que es Guzmán en partidos importantes. Bueno, yo ser sin Mariano, yo esperaría, yo esperaría algo... Se expulsó la vez pasada. Ok, pero yo digo... Salió lesionado. Lesionado, sí. Yo diría, usted me piensa mejor, yo ser... ¿Quién espera algo? Yo ser nadie. Yo espero que sea el hombre que se eche el equipo al hombro. Yo espero eso. Se me preguntó a mí, ¿qué espero yo? ¿Quién puede ser? Yo ser, ya le dije, ya le hablé de David Vega, que puede ser figura clave, no necesariamente siendo el que se eche el equipo al hombro. Pero va el tema de David, qué bueno que toca el tema de David, porque dice Vladimir Quesada que David no está todavía... Al cien. Al cien por ciento. Otro. Recién llegado. Como refuerzo, pero dice Vladimir que todavía no está al cien por ciento. Pero que tuvo que echar mano de él, y va a tener que echar mano de él en el clásico. Puede que no sea al cien por ciento. No, más bien en Zapriza cuesta enumerar los que están al cien. Exactamente. Cuesta mucho sacarlo. Ese es el tema, por eso preguntaba, ¿quién para marcar una verdadera diferencia, para que lleve el peso del partido para el Zapriza? No creo usted que José puede marcar diferencias. No, ayer lo dije, ayer se lo dije, hizo un buen clásico el torneo anterior, en el Morera Soto, pero no sé si para llevarlos... Sin Mariano, para que... Para que le digan, José, usted tiene que levantar la mano hoy y echarse el equipo al hombro, y si no es echarse el equipo al hombro, es para que usted marque la diferencia. Además, le recuerdo el último clásico, que tuvo un par de disparos de larga distancia en el clásico, y hasta ahí. Y bien, no fue un mal partido, lo que pasa es que estaba rodeado de jugadores muy buenos. Usted en el clásico anterior, para el Zapriza, iban con Gerald Taylor, iban con Luis Paradela, tenían disponible a Mariano Torres, y no perdió en ese partido. Fidel no jugó por tema de lesión, ¿se acuerda? Sí, sí, el calentó y tuvo que salir, entró Anderson. Sí, me acuerdo cuando yo fuera ayer. Yo siento... Anderson es un ejemplo de esos futbolistas, porque en ese clásico no estaba llamado a ser el central titular del Zapriza, ingresó y lo hizo bien. Se amarró. No tuvo un mal partido. Aún así, Zapriza no ganó. El detalle con Harry, que es que se aferra a situaciones de que... Puede que sí. Sí, pero se me sabe... Yo estoy respondiendo una pregunta, él me dijo, ¿Quién creo yo? No, 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 por eso. Yo no me aferro, o sea... Él lo preguntó porque usted dijo, no, es que puede que alguno llegue y se haga el partido de su vida. Puede que sí. Entonces... Puede que alguien llegue y... Y cuando me hicieron la pregunta específicamente un futbolista, eso lo dije, para mí yo ser es el llamado a levantar la mano en Zapriza. Además, para eso lo llevaron, para que sea el reemplazo Mariano. Mariano no estaba por la expulsión, entonces le toca asumir, le toca pedir la bola, le toca encarar y respetar al rival. Eso es lo que le toca hacer. Ya veremos si se lo permiten. Ya veremos si logra hacerlo. Y yo sé, Harry, que la gente de fútbol va a llegar y decir, no, es que un clásico es cualquier cosa. O sea, y que todo puede pasar y cualquiera se puede jalar un partidazo o cualquiera puede cometer un error, pero vamos a los fríos hechos. Los hechos te van dictando de que el Zapriza está con bajas importantes, el Zapriza tendrá mucho menos días de descanso, y hablo mucho menos porque, imagínese, solo los días de más que tiene la liga son más que los entrenamientos que tendrá Vladimir Quesa con el equipo a disposición. Y no es que están esos días vagabundeando, están trabajando todos esos días, que si bien es cierto, tienen un partido el día jueves, pero de aquí, del domingo hasta hoy, tienen suficientes días para preparar los dos partidos. Suficientes. Ah, es que Zapriza está pensando en el municipal. Sí, por favor, esta gente va a ser una cancha que no pierde, por favor, tienen que empezar en los dos por las circunstancias de cómo se le acomodó el calendario, tampoco si están ahí de vacaciones, todo el mundo tomándose un mate en el Estadio Zapriza, no están entrenando para los dos juegos, y saben que es clave ganar los dos, y entonces Vladimir tiene que preparar los dos juegos con su equipo estelar, que yo creo que no va a ser mucho... Pero tiene mucho menos tiempo que la liga. No va a ser muchas variantes, salvo que hayan lesiones o expulsiones. Yo creo que el mismo equipo que enfrenta municipal, sea el que enfrenta el clásico. Así lo hago yo, o sea, porque por las circunstancias... Pero hay uno que más es importante. ¿A hoy? Eso es un riesgo. Si Zapriza tiene que jugar con todo, exponerte a todo, el municipal puede ser un pastelito, como usted lo está viendo. Puede que no, y te exija físicamente, mentalmente, a nivel... Yo lo vi contra Guana Casteca, y si Zapriza no le gana al municipal, te vas a lo que yo lo vi contra Guana Casteca. No, yo no cuestiono que le vaya a ganar, pero cuestiono si va a ser un paseíto. Yo no sé si va a ser un paseíto. Porque yo tampoco cuestionaba al Estelí, y vea lo que le salió. Bueno, entonces lo que tiene que hacer el ponencia del equipo es encaminar la serie y ir ganando y sacar gente. Eso no se puede, eso no se debería ni siquiera dudar, de que el equipo tiene que ser el mejor para jugar contra municipales. El Zapriza se está jugando una clasificación a la siguiente ronda. Usted escuchó lo que yo dije. Imagínese la cantidad. Por eso, no, 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 se lo estoy repitiendo, y se lo estoy diciendo e insistiendo, porque usted dice, es que el Zapriza ya para el Clásico puede algunas situaciones cambiarlas en este partido contra el Municipal, pero yo no creo que sea tan fácil. O sea, es que, primero, no siento que vaya a ser ese paseíto que usted está mencionando, ni que va a ser un partido sencillo. Para mí va a ser un partido, ¿usted se acuerda del último partido entre Municipal y Zapriza en el estadio, Ricardo Zapriza? Lo único que ocupa es no perder y juega en su casa donde el último equipo que le ganó en Tibás fue Herediano, que yo recuerdo, y en la Copa Centroamericana no me acuerdo quién fue el último que le ganó en Tibás, porque el Esteliz no le ganó. El último partido había sido... El Esteliz le empató, pero había ganado en casa. Había empezado perdiendo el Zapriza. Sí, pero no perdió. Terminó ganando 4-1 con los cuatro goles que había marcado Johan Venegas. La pregunta fue clara, ¿cuándo fue la última? Por eso, no, no, pero yo estoy hablando de la complicación que tuvo contra el Municipal que le había empezado ganando y que asustó a todo el mundo. Evidentemente el Zapriza terminó 4-1. Evidentemente el Zapriza terminó dándole cátedra al Municipal, pero, 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 este equipo hoy con tantas bajas, con tantas situaciones, no puede darse ningún lujo bajo ningún aspecto porque tiene que ir a buscar la clasificación y el Zapriza está obligado. Hoy puede jugar Mariano, hoy puede jugar Mariano. El único cambio sería para el clásico Mariano. El jueves. El jueves puede jugar Mariano. Yo no sé, si estoy contento cuando juega Mariano, puede jugar el jueves. Sí, es lo normal. No hay ninguna complicación. Yo no veo. Puede más bien sacar a Brenes que estaba golpeado y darle oportunidad a Ulises o a Fidel. La persona es duda. Entonces, pero aún así llega obligados a prisa. Estamos de acuerdo. Para mí el único cambio que va a hacer con respecto al jueves es lo de Mariano. Si usted me pregunta, la liga sí puede estar pensando en... En rotar. No, no. Puede estar pensando en el clásico ya. Por eso, en rotar. Puede rotar sin problema. La liga, usted puede decir hoy, en los dos centrales que vienen jugando son Manricard y Van der Puten. Minutos para matar Rita. Tome, juegue este. Pero si quiere darle un espacio a algún central como Guillermo Villalobos y si le tenga minutos Manricard descanse para el clásico. Si quiere sentar a Laurence para tenerlo en el clásico, mejor. Sí, sí, pero Harry, también puede darse algunos permisos. ¿Qué esperaba? ¿Que quiere terminar segundo? No sé, tiene muchos años usted en esto como para que... Fíjense que va a decir otra cosa. Alternativo. Ah, si quiere terminar segundo. Bueno, usted dijo aquí, usted había dado la propuesta de que jugaran con el alto rendimiento de la Copa Centroamericana. Sí. Pero evidentemente va a querer, eso no quiere decir que vaya a meter a toda su titular ahí y que los vaya a exponer. No, pero si quita, quita la tres. Pero por ejemplo, Acelso lo puede cuidar sin problema. Claro. Y Celso que es el titularísimo en cualquier partido importante de la liga que hoy lo cuides, ya es una ventaja, ya es algo positivo que se apunta a Guimarães en su libreta de cara al clásico. Y ahora, todo esto, Carlos, si todas estas situaciones y de ventajas es por algo que ha construido la liga. Aquí no es que se lo regalaron, no es que le llegaron ahí, le tocaron la puerta y le dieron una bolsita con todas estas situaciones y que hoy pueda tener esa libertad en el partido. No, eso se lo ganó porque cumplió con sus partidos y los ganó de visita también, en casa y de visita, cumpliendo las misiones que le pusieron en este torneo y demostrando por qué es el campeón vigente. Entonces, esa ventaja que tiene la liga de tener más días de preparación, más días de enfoque en uno, el poder rotar y poder descansar más allá del resultado, es algo que se ganó. Hay una cosa que es muy importante, la otra que está empezando en el clásico, que eso es muy clave y yo sé que usted va a brincar, porque yo soy un platero, terminar primero, le dan un premio, terminar primero entre todos los grupos, recibe un premio económico y obviamente a la liga todo lo que le pueda entrar, está bien, va a intentar con su equipo estelar guardando uno o dos para ganarle a comunicaciones, terminar primero en la general con doce puntos y recibirá el estímulo económico, también es una motivación, entonces no va a decir si yo tengo el clásico hasta el domingo y voy a pensar en descansar a todo el mundo, no, hoy juego mi equipo, mañana les doy descanso y el jueves, viernes, sábado, me meto en el clásico y punto. Imagínese, si quisiera la liga también, digamos que le creo que va con todo la liga, con todo, con todo, con todo, claro, tiene ese colchón, que tiene dos días más para que esos titulares descansen y se puede empezar a preparar hasta el jueves si quiere y aún así tendría más tiempo que el deportivo Zaprisa, aún así, digamos que sea el extremo como usted lo plantea, que jueguen todos los titulares y que sea el esfuerzo máximo por conseguir ese primer lugar y que entonces jueguen los 90 minutos los futbolistas que no lo creo, no se ponga exagerado, recuerde que el primer lugar general enfrenta al número 8 y eso es una ventaja también tiene ventaja no solo la parte económica también la parte deportiva ser primero en la general te toca el número 8 de los equipos que clasifiquen dependiendo del orden son dos por grupo pero el que menos puntaje tiene lo enfrentarás y al ganar ese partido yo se sabe en la otra fase con Kaká no, no, todo es lindísimo lo que pasa es que la liga no va a exponerse por eso o sea, no va a exponer el clásico por eso dígame una cosa y si hoy tuviera que jugar los dos partidos urgentes para clasificarse no pondría a los equipos estelar si, si fueran urgentes pero no lo es el de hoy no es urgente es comunicación no es urgente es un clásico se no puede perder los clásicos tiene que respetar la cancha tiene que respetar su casa es justo a comunicaciones y se lo diría a la liga o al Herediano o al Zapriza a Zapriza se le pudo haber dicho pero perdió contra el Estelí perdón perdón de ahí Zapriza sorry es más me incluyo perdón pero pero de ahí sí la urgencia pero perdió contra el Estelí y por eso hoy no se le puede decir al Zapriza que hay una tranquilidad mayor para el partido contra el Municipal fue el mismo equipo y el mismo entrenador que al entrenador hoy lo quieren defender muchos también pero fue el mismo el que dio el traste con este partido contra el Municipal y su importancia antes de un clásico cuando tenía que llegar siendo un partido normal de poco peso para disputar y ya listo pero ahora el Zapriza lo tiene para competir y buscar clasificación a la siguiente ronda punto pero perdón fue contra el Estelí que pasó si fue contra el Estelí y además bueno súmele esa responsabilidad entonces de que si pasan cosas Haric que pasa usted que la semana pasada decía no es que no pasa nada es que no va a pasar nada de cara al clásico el Zapriza pudo llegar con una tranquilidad mayor vea la tabla de posiciones para que usted tenga la referencia exacta en cuanto al tema numérico si el Zapriza le hubiese ganado al Real Estelí tendría nueve puntos el Real Estelí se hubiese quedado apenas en cuatro puntos y el Zapriza hubiese llegado hoy con el liderato amarrado del grupo la repercusión es clarísima o sea el planteamiento de Vladimir para el juego contra Municipal dependía de ese resultado y la preparación para el Clásico Nacional dependía también de ese resultado contra el Estelí ya viéndolo a lo interno del manejo del cuerpo técnico de cargas y de enfoques evidentemente que afectó y se le fue encima le cayó la avalancha de ese resultado al punto de que hoy está en duda incluso la clasificación a la siguiente ronda del Zapriza y tendrá que esforzarse para hacerlo porque está obligado a ganar con el empate que pasa Carlos con el empate no con el empate también se clasifica pero clasifica con segundo lugar con siete puntos de segundo lugar y puede llegar a ser incluso rival de la liga en la siguiente ronda si si raspando la olla sería ahí ajá bueno a medias diferencia diferencia de dos con el municipal bueno le alcanza con el empate si si le alcanza con el empate pero la prioridad para el Zapriza tiene que ser ganar y ganar bien así porque se empata y le cuento que con el clásico se complica ahí el asunto es que también toma en cuenta que Herediano tiene nueve puntos y si también gana llegarán los doce entonces estarían los dos ticos ahí pueden enfrentar a cualquiera los dos ticos sólidos si será un tema de gol diferencia la diferencia hoy de Herediano es de más tres y la de la liga es de más cuatro así es un gol de diferencia puede poner a uno contra el ocho si lo gana y juega local el Herediano si no me falla la memoria contra el Motagua exactamente yo siento que la liga evidentemente buscará el triunfo no va a usar el alto rendimiento como en algún momento se propuso aquí por parte de Harvick pero si rotará y está enfocado en el clásico y está enfocado en el clásico pero hay una parte económica está enfocado en el clásico de por sí porque aquí en este torneo y para mí hay una prioridad en la liga y se llama campeonato nacional no el torneo de CONCACAF no el torneo de la copa centroamericana que tendrá un montón de situaciones por ahí alrededor la plata la exposición todo lo demás sí pero el campeonato nacional tiene que ser la prioridad de liga deportiva la valencia siempre en estos próximos de aquí a diciembre meses tiene que ser campeonato nacional pues yo pensé exactamente así lo piensan los dirigentes y para eso sustituirán un equipo para eso pero quieren ganar todo absolutamente todo creo que no no contrataron cuatro extranjeros que no son nada baratos para solo ganar el campeonato nacional y quedar eliminados en CONCACAF pero si usted le pone una balanza a un dirigente como se le hicieron a Guimarães en el inicio del torneo y les dice que quiere ganar hay una prioridad Dayharic lastimosamente para usted que está tratando de bajar un poquito otra vez el piso y no está bien es el campeonato nacional no es que usted dice que todos son iguales no todos son iguales hay que ganar todo yo es que no voy a hablar de lo que a mí decir que todos son iguales no está bien y decir que van a ganar todo es una frase una frase trillada perdón yo le pregunté al presidente de la liga queremos ganar todo es como decir vamos a seguir trabajando esa frase trillada yo le pregunté a don Joseph Joseph para qué está este equipo que es usted dirigente si quiere armamos un equipo para ganar Copa Centroamericana si se le va a decir lo contrario entonces yo no voy a decir lo que a mí me dé la gana yo voy a basarme sobre hechos concretos pero en la opinión de Harvick McLean que también aplica puede decir perfectamente lo que es el más importante el campeonato nacional para mí obvio obvio pero para mí con el equipo que tiene lo cual desviar nada con el equipo que tiene está obligado a ganar los tres torneos para mí con el equipo que tiene está obligado a ganar Copa Centroamericana torneo de Copa y campeonato nacional ya veremos si los demás equipos se lo permiten usted quedó satisfecho con la temporada anterior de la liga ya sí llegó hasta la final no ganó el campeonato llegó hasta la final pero usted como liguista quedó satisfecho ya yo le dije no le respondí que sí que más quiere que le diga como si y me dígame ve que vaciló en ese programa ellos me preguntan que creo yo le respondo pero como no digo lo que quieren oír entonces insisten Zapriza celebra un título más le sumo una estrella más bien por Vladimir bien por Vladimir y Eric todo contento al final bien por Vladimir y sus muchachos que superaron a la liga superaron a la billetera con fútbol lo hicieron bien bien por ellos pero la liga llegó hasta la final sacó al herediano pero hoy para los liguistas no va para quedar satisfechos ganando el torneo de copa y centroamericana otra vez porque ya lo hicieron en el 2023 para usted usted me está preguntando a mí bueno bueno digamos que ya salió Don Marco Básquez porque le pueden preguntar a él también ahora ahora una parte que sí yo quiero arrancar ya está en serio sí por supuesto yo quiero arrancar entonces con la pregunta que le acabo de hacer a usted Don Marco buenos días dice Harry McLean que él está satisfecho con el torneo anterior de la liga o la temporada anterior y que en este torneo no hay ninguno que sea prioridad hablando del torneo de copa copa centroamericana y campeonato nacional Rodolfo y este servidor decimos no el campeonato nacional prioridad 1, 2 y 3 ¿qué opina usted? buenos días ¿cómo están? buenos días ¿quién me habló? es que no los veo Carlos Serrano no los veo ¿no lo conoce? solo solo reconozco así la voz de Harry que no se pierde muchas gracias Omar buenos días saludos para usted ¿quiénes están por ahí? aquí está Rodolfo Rodolfo y Carlos Serrano el que preguntó fue Carlos Serrano ah Carlitos ah Carlitos buenos días usted me preguntaba ¿cuál es cuál es nuestra prioridad en cuanto a los torneos? sí señor todos son importantes todos vean la la institución se prepara cuando nosotros planificamos el año cuando se habla de contrataciones cuando se habla de la planificación en general cuerpo técnico el área deportiva la gerencia deportiva cuando prepara el presupuesto anual se enfoca en todos los compromisos que tiene la institución nosotros no no podemos decir mire a este le doy un 60% y a este un 40% todo es importante ahora ¿por qué? vea usted el caso por ejemplo del torneo centroamericano hoy tenemos un compromiso que nos puede ubicar bueno estamos peleando ahí con con herediano pero hay un compromiso este compromiso nos puede ubicar en el primer lugar lo que implicaría cierres en casa ¿verdad? para desde el punto de vista deportivo implicaría un un ingreso adicional de de 40 mil dólares la temporada anterior obtuvimos un premio bastante importante recuerdo inclusive que el gerente de Zapriza el gerente deportivo de Zapriza equivocadamente dijo que no era un torneo tan importante yo le dije cuando suene la caja me voy a acordar de usted y me he acordado de él varias veces porque porque es un torneo que reviste mucha importancia en el área en la región y al mismo tiempo también los premios que no te los da el campeonato nacional son importantes ahora cuando nos ponemos también a hablar acerca de el campeonato nacional donde hemos tenido ya varios años donde no hemos sido protagonistas obviamente el campeonato reviste una especial importancia principalmente para el aficionado ¿verdad? nosotros cerramos la temporada anterior con dos de tres ¿verdad? ganamos el campeonato centroamericano ganamos el torneo de copa que también le damos la importancia que se merece y por supuesto no logramos el campeonato nacional entonces que es un reto que es una meta que es una deuda que tenemos por supuesto pero la institución le da la importancia a cada uno de los campeonatos o a cada uno de los compromisos que tenemos al frente de igual forma Don Marco pero uno revisa lo que sucedió por ejemplo en el dos mil veintitrés existió inconformidad ganando copa y centroamericana y perdiendo el nacional por haber perdido el nacional yo no puedo decir si se gana el nacional copa y centroamericana puf pueden quedar un poquito de lado ¿o no? yo no no les doy no o sea obviamente inconformidad por supuesto porque no logramos el campeonato nacional y era una meta que estaba establecida ¿verdad? la meta era ganar los tres torneos eso era la meta pero pero como te digo nosotros nos preparamos para enfrentar con la misma con el equipo con la organización con la planificación nos preparamos para enfrentar esto al mejor nivel en todos los torneos de nuevo emotivo la parte emotiva del aficionado que tenemos años de no ganar el campeonato nacional que queremos ganar el campeonato nacional que es una meta que es una deuda totalmente de acuerdo ¿verdad? eso desde la perspectiva emocional del 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 aficionado es una meta eso desde la perspectiva de la dirigencia es una meta importante eso no quiere decir que vayamos a desbalancear la importancia que tienen otros torneos por por esa situación de nuevo tiene reviste para nosotros la misma importancia con ese ingrediente emocional que te da el campeonato nacional donde hemos estado hay unos de 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 triunfos de trofeos y que obviamente pues tenemos que luchar por eso también Don Marco buenos días Rodolfo Mora por acá ¿qué le ha parecido este inicio de de temporada? que los resultados en los dos torneos y y qué valoración se hace a lo interno la verdad muy contento muy contento de que el profesor Guimarães haya tenido ya la la posibilidad en conjunto con la gerencia deportiva de montar su equipo la participación de los de los extranjeros a mí pocas veces he visto digamos que todos los extranjeros que traemos estén dando el resultado que están dando los nuestros la verdad estoy muy contento y les soy y les soy muy honesto a mí me gusta muchísimo Larry por ejemplo verdad que he oído algunas críticas por ahí sigue siendo un jugador que a mí me llama la atención que siento que está creciendo pero el resto digamos del equipo lo veo bien lo veo bien conformado salieron jugadores importantes como Carlitos Mora como Joel Campbell y el equipo realmente lo veo sólido estamos en una en una posición perdón también sólida invictos en el torneo verdad dando dando apenas los primeros pasos pero sí sí me siento satisfecho con el trabajo del cuerpo técnico me siento satisfecho con el trabajo de los jugadores y me siento muy satisfecho después de muchos años verdad que un grupo de jugadores que traemos del exterior estén dando todos para mí todos buenos resultados sí sí definitivamente que el trabajo de los extranjeros se lo hemos reconocido y también de algunas figuras que ya estaban en el equipo que han elevado a su nivel en el caso Diego Campos verdad que nos ha nos ha sorprendido bastante Ian Lawrence bueno ahora lo escucho que está satisfecho pero Marco lo de Ian en el último partido a usted le gustó por ejemplo contra San Carlos uno entiende pero es que hay algunos que son que el nivel ha sido superlativo como lo de Campos pero lo de Ian en el último partido esa cancha esa cancha es como no sé es como jugar en cemento vea yo estaba escuchando las declaraciones de Guima las declaraciones del otro día de Guzmán del Deportivo de Zapriza y es cierto hay canchas que realmente atentan contra contra la integridad de un jugador física verdad entonces yo vi al equipo jugando con cuidado yo no sé cómo hicieron para eso es un tema aparte pero para para volver a dar permiso para jugar en la cancha bien por San Carlos verdad que jueguen en su casa pero sí creo que caramba hay canchas en las que hay que tener hay que tener cuidado entonces me parece que un poquito pasa por ahí de la cancha en la que en la que jugamos no era la más apta verdad y también Don Marco el que sí está pendiente es Matarrita verdad porque todavía hay un jugador por ahí importante que les podría dar un impulso para lo que resta del torneo sí y esperamos verlo yo yo esperaría verlo hoy y por supuesto esperaría verlo contra el Deportivo Zapriza el próximo fin de semana usted como analiza hasta el momento la situación de la Juelense se mantiene invicto un partido menos está en segundo lugar está ganando la Copa Centroamericana en primer lugar en general usted no en lo personal cómo valora y qué le falta a su criterio a la Juelense bueno invictos en los dos torneos eso es importante qué nos qué nos hace falta el trabajo en más caminar más en el torneo porque me parece que es la forma en que el equipo ya se va conjuntando ya hay colectivos y hay cosas ahí pero me parece que lo que lo que nos puede hacer falta ahorita es más más participación más partidos y eso nos va a ir dando más conjunto por supuesto a veces las lesiones cambian un poco la dinámica del cuerpo técnico pero obviamente lo que te puedo decir es que el equipo va por buen camino hay que crecer todavía ¿verdad? pero vamos vamos creciendo Don Marco para el partido de hoy ¿cómo está el movimiento de las entradas? también invitar a la afición rojinegra que no solo piense en el clásico que yo sé que todo mundo quiere estar el próximo domingo en el Morera Soto pero que también hay entradas disponibles para hoy bueno es una semana importante ¿verdad? es una semana importante porque nos puede afianzar en ambas tablas ¿verdad? en la tabla del campeonato centroamericano puesto en la del campeonato nacional bueno ya ya en comunicaciones hizo su su revisión de la cancha respectiva ayer hubo una conferencia de prensa con el profe Guillermo para hablar de detalles del partido junto con Alexis Gamboa tenemos al equipo que está concentrado en el CAR el equipo el equipo sale esta tarde a eso de las cinco cinco y media a la tarde ustedes no saben lo que es salir del CAR rumbo al Morera Soto en las tardes el otro día tardé una hora prácticamente llegando del CAR al Morera Soto cuando yo pensé que iba a ser un trayecto más corto entonces el equipo sale más o menos a esa hora partido como ustedes ya saben es a las ocho las puertas abren a las cinco de la tarde y un tema importante es que las boleterías están habilitadas a partir de las tres de la tarde para que el aficionado a la jovencia que hay mucho aficionado a la jovencia que llega lo deja a última hora verdad pueda adquirir sus entradas alrededor de unas tres mil entradas vendidas más los socios que ya tienen sus espacios comprados anualmente entonces yo esperaría que sea un bonito partido con buena asistencia obviamente aquí tenemos el elemento del clásico el fin de semana en donde es de esperar verdad que alguna gente priorice pero para nosotros como les decía anteriormente estamos hablando de dos torneos que son bastante importantes la venta de los boletos se arranca ya se ha hablado del partido de hoy que incluso hay boletería abierta pero para el clásico a partir de cuando la gente puede comprar los boletos medio día de hoy ya estaría abierto porque ayer fue preventa para los socios entonces a partir de hoy ya tenemos abierta la boletería de la liga en internet y por supuesto el fin de semana que tendríamos también el estadio ya las boleterías abiertas desde la mañana para que la gente pueda adquirir su entrada y recordarles que el partido es a las cuatro de la tarde el próximo próximo domingo nos puede reiterar los precios para el clásico y también hay clásico femenino o sea esta semana es martes viernes domingo exactamente tenemos clásico femenino versus el deportivo zaprisa verdad estamos hablando de que el partido de las septacampeonas es gratis para que lo tengan claro es entrada gratuita verdad estamos hablando el viernes a las ocho a las ocho de la noche un tema un tema importante para la gente que estaba comprando los uniformes algunos se habían acotado ya tenemos uniformes en la tienda de la liga para la venta verdad que eso es importante también para las personas que quieren adquirir ahora que van al estadio el día de hoy o el fin de semana también sus sus uniformes verdad pero todo listo verdad con respecto al partido del deportivo zaprisa los precios arrancan en ocho mil colones en lo que es popular norte y de oeste y anda por los diecisiete mil colones lo que son las plateas y de ahí para arriba verdad pero estamos arrancando en precios que son bastante accesibles para un partido de nivel como es este clásico contra el deportivo zaprisa aquí usted sabe que nuestro fútbol al final es de los de los equipos no entonces el el entre rector que es una fut pues genera dimes y diretes para todo lado pero la semana anterior después de la presentación de la camiseta del zaprisa ocurre una situación en redes sociales no sé si la pudo ver pero la reacción del zaprisa a algunos le sorprendió verá porque estaban solicitando mucho movimiento en una fut a partir de lo de lo sucedido que le pareció esto verdad usted que siempre está pendiente de todas estas situaciones y la posición de la huelense porque también es parte de la de la una fut y parte de la toma de decisiones en una fut a partir de la asamblea me parece que una fut hizo lo que tenía que hacer tomó una decisión administrativa ofreció una disculpa pública y yo yo es que no vi no vi la la broma o el posteo que hicieron pero como le digo lo que tenía que hacer lo hizo se toma una decisión administrativa con la persona que que posteó y al mismo tiempo emite una disculpa no sé qué más no sé qué más pueden hacer verdad aparte de ofrecer una disculpa no 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 conozco qué otra instancia hay pero yo lo que le puedo decir es que la la una fut hizo lo lo correcto lo que tenía que hacer si ya tener más cuidado para para lo que venga don marco y también ojo con lo que podría suceder el próximo jueves la rifa del bar dos partidos de esta jornada tendrían video arbitraje que piensan en liga deportiva la huelense quieren bar en el clásico o mejor no por supuesto por supuesto ya a mí me a mí me el otro día me bautizaron yo no sé si lo vieron eso de los memes que me gané hubo uno muy muy particular me pusieron VAR bar barco vázquez entonces el que me llamó para eso fue mi papá que me pareció simpaticísimo mi papá me llamó y me dijo qué es lo que está pasando a mi papá que casi no ve temas de de fútbol alguien le dijo que lo viera barco le pusieron VAR eso estuvo bueno pero sí la gente la gente tiene que tener claro y muchas gracias Rodolfo por mencionarlo esto se va a hacer por rifa va a estar un partido de FUTV y un partido de de TIGU para que esté en ambos en ambos medios y se rifa entonces podríamos podríamos salir de ganadores de la rifa o podríamos no serlo pero la idea es que ya la siguiente fecha ya quede pues instaurado en todos los clubes la liga obviamente firmó el documento de aceptación para esto así que esperemos a ver definitivamente que será un proceso iniciará con dos partidos pero un proceso diferente al que tendremos que acostumbrarnos hay alguna línea también por parte de las dirigencias de bandera blanca a las críticas con el VAR por lo menos en el inicio bueno ya usted sabe que eso está debidamente regulado el tema del tema del arbitraje las opiniones lo que se diga del arbitraje ya eso queda regulado verdad así que habrá que respetar verdad hay una carta compromiso de los clubes no sé si ya todos la firmaron la liga sí verdad para aceptar el inicio del VAR yo creo que va a ser un proceso de ajuste pero muy contentos de que ya finalmente esta tecnología sea parte de nuestro fútbol y ahora ya no caben estas frases de contra todo don Marco en cualquier equipo para cualquiera y tanto que se habla al inicio del torneo porque ya ahora si todos van a tener una entidad superior que revise cualquier acción en la cancha un ojo más eso exactamente exacto el VAR también ha traído sus conflictos y sus cosas en algún momento pero me parece que sí me parece que eso va a venir a regular y a supervisar de alguna forma lo que está sucediendo en la cancha yo esperaría que sea una buena noticia para el fútbol de Costa Rica Don Marco y nada más para terminar el detalle de los legionarios liguistas que bueno salieron en este mercado Jeylan Mitchell Carlos Mora el caso de Joel Campbell cómo los ha visto y cómo está el tema de las negociaciones con ellos con cuáles hay posibilidad de que la liga se ha beneficiado en caso de un acuerdo posterior y qué podría venir para la liga deportiva lajuelense si a ellos les va bien en sus clubes bueno entiendo que Jeylan no ha no ha podido votar todavía Carlitos si está jugando y obviamente el caso de Campbell de Campbell perdón ya está jugando normalmente en en todos los casos Rodolfo de negociaciones cuando un jugador sale siempre hay una cláusula en donde un movimiento hacia otro club una venta un préstamo representa un un ingreso para para la institución ¿verdad? y por supuesto para el jugador o sea hay varias partes que se ven beneficiadas pero siempre siempre en estos en estas negociaciones en estos contratos hay hay beneficios en el caso de que el jugador logre moverse a otro club entonces en nuestros casos podríamos decir que sí 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 pero don Marcos aprovechando este tema ahora y pensando un poquito en algunos casos a nivel internacional recuerdo el de Enzo Fernández cuando salta del River a Portugal y después de Portugal al Chelsea que incluso el el espacio o el porcentaje de la ficha que le quedaba a River de Enzo convierte el traspaso del Benfica al Chelsea en un monto incluso superior a la venta esto le podría pasar a la liga con Jayland que si llega a darse una segunda venta el traspaso le deja una mayor ganancia que la que la venta incluso que la primera eso puede eso puede suceder por supuesto porque en algunos casos hay jugadores en donde aparte del brinco que está dando Jayland a Países Bajos si se da una negociación importante con algún club de España o algún club de Italia una cosa así en donde usted tenga un monto que supere lo que se negoció en esta primera negociación podría perfectamente suceder no le puedo asegurar que sea así pero sí perfectamente hay casos excepcionales ¿verdad? vea usted los montos con los que se manejaba Keylor Navas ¿verdad? en algún momento de su primer brinco a España a llegar luego al Real Madrid y al PSG esas cosas cambian por completo lo que son los montos de las negociaciones perfectamente se podría dar bueno y estaremos pendientes a ese debut de Jalen Mitchell y bueno de momento Campbell bien titular allá en Brasil y Carlos Mora también intentando ganarse minutos movimientos que podrían darle beneficios a Liga Deportiva La Juelencia en el futuro así como Alonso Martínez que lo está haciendo bien ahora más adelante vamos a hablar de eso de Alonso Martínez que incluso ya suma 10 goles en el fútbol de la MLS Don Marco muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y nos vemos esta noche nos vemos esta noche a las 8 será en el estadio Alejandro Morera Soto muchas gracias al gerente de Liga Deportiva La Juelencia vocero de Liga Deportiva La Juelencia Don Marco Vázquez e invitar a todos los aficionados a que si quieren ir al estadio hoy vayan a comprar sus entradas yo sé que está el clásico ahí de por medio y también puede ser el plan del fin de semana pero bueno la Liga Deportiva a la Juelencia hoy con un partido frente a comunicaciones por esa lucha de ser el mejor clasificado a la siguiente ronda en la Copa Centroamericana frente a comunicaciones recordar que todos los tomas corrientes e interruptores de Eagle son certificados los tomas Eagle tienen un tamper resistant para proteger a los más pequeños de la casa porque con Eagle todo funciona 10 con 3 minutos de la mañana eso que hablaba de Alonso Martínez en una nota de Alexander Gaitán hoy con el con el repaso solo hay un futbolista costarricense que ha hecho más goles en la MLS que Alonso Martínez usted sabe el nombre claro claro lo vimos el fin de semana en San Carlos en 3 ocasiones en 3 ocasiones superó el registro que tiene hoy Alonso Martínez lo que pasa es que a Alonso le queda todavía temporada temporada hoy es el cuarto mayor registro de goleo de un tico en la MLS superó a Waylon Francis y superó a Andy Erron ya Alonso Martínez en esta campaña con 10 anotaciones ojo le queda bastante temporada y está haciendo ojo pero jugó y metió uno o dos goles no 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 era goleador ahí saboreó tiene el primer récord el segundo récord y el tercer récord de más anotaciones en una temporada después está Alonso Martínez con estos 10 que está haciendo el 9 el delantero centro del New York City esta temporada lo está haciendo bien y yo creo que hay que aprovechar esos buenos momentos de los futbolistas cuando hay alguno que llegue Diego Campos temporada 2018 un gol en la MLS temporada 2019 cero goles solo un gol no 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 yo juraba que me tomó goles en la MLS no 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 fue en Dinamarca o en Suecia o fue otro jugador si no lo de Diego Campos donde 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 más goles anota es en en Suecia o se lo soñó o se lo soñó tal vez puede ser puede ser pero aquí el detalle es que Álvaro Saborío es el que tiene los mejores números en el fútbol estadounidense en Noruega Diego Campos en la temporada que más goles hizo fueron 10 en 2021 y en Suecia en la temporada que más goles hizo fue en el 2023 que jugó 27 partidos y anotó 6 goles ahí está ahí está y en esta temporada que suma con la liga ya va para 9 en este inicio de temporada va a convertirse en su mejor temporada goleadora todavía no lo es le falta 1 para igualarla y 2 para superarla bueno ahí está el detalle gracias a todos los que están reportando sintonía en el Facebook Live de Deportes Monumental y a todos los que nos escriben en Instagram ahí algunos algunos saludos para Arturo Villalobos Ballestero calidad un fuerte abrazo Derek Reed estuvo de cumple el día de ayer un fuerte abrazo a Derek un doctor calidad a Gerson Sancho que también a Jorge Víquez a Jorge Madriz también pura vida estuvimos jugando Vázquez la semana anterior a don Tomás Dávila también un fuerte abrazo a Jesús Mena también un gran abrazo a Jesús Mena a Johan Pérez a Pablo Lewis también a Gera a Gera a Gera Arce a mí me va a matar Gerardo Arce pero ahí ya le va a resolver no se preocupe a Gustavo Bando allá en Villaflorencia un fuerte abrazo venían para puntados ayer ahí que los me los topé en la mañana cuando venía para 120 minutos un saludo para Roy y para José un mano y un morado ahí que estaban siempre en carretera escuchando 120 minutos están por ahí así que saludos para Roy y para José que siempre están con nosotros un abrazo a Esteban Luna que también me escribía por acá que está ya con el con el trabajo de la tercera edición del torneo de fútbol para la convivencia me escribió claro será en el CAR el próximo 20 de octubre de 8 de la mañana a 1 de la tarde ahí con compartidos recreativos con exfutbolistas periodistas figuras públicas como Carlos Serrano selección nacional de amputados jóvenes de olimpiadas especiales de la fundación también para donar mil kits navideños que incluyen tacos uniforme de fútbol canasta de víveres también así que un muy bonito proyecto de Esteban Luna que ya se acerca y ahí más adelante tendremos más detalles pero sí el fútbol para la convivencia que tendrá su tercera edición en este torneo en el CAR de Liga Deportiva Alajuelense todos invitados vamos a una pausa esto es 120 minutos pero antes nos vamos con viajeros del sur a descubrir la gran bella Italia en mayo 2025 Carlos yo sé que usted conoce Italia a la perfección pero este tour es increíble ¿así? pues porque usted puede recorrer las calles llenas de historia de Roma además se puede sorprender por la elegancia de Capri uff o maravillarse con los paisajes deslumbrantes de toda esa costa amalfitana muchísimo más en Italia un viaje que usted no se puede perder contáctenos hoy mismo 83 29 30 59 83 29 30 59 y consulten por el precio de oferta si lo escucharon acá en 120 minutos viajeros del sur somos su agencia de confianza vamos a una pausa en la costa amalfitana están algunas ciudades importantes verá lo de Sorrento Positano también así que Jarrick para que usted que le gusta viajar también toma punto está aquí Indra Positano Jarrick yo estoy en Roma no hombre pero más bonito era la costa ya yo fui a Roma ya es suficiente ya conocí el lugar que quería conocer y punto Roma lindo también ya conocí el lugar que toda la vida quería conocer Roma que se comería y usted yo en Roma y luego fui a Venecia una pasta una pasta con camarones andiamo preso con algunos mariscos andiamo al corte en Roma Jarrick un gelato pensando en eso frente a la fontana de Trevi saludos a José Carlos andiamo andiamo vamos al corte hola amigos de 120 minutos vamos a preguntarle en 25 segundos que nos digan los jugadores que en alguna parte de su carrera fueron pelones Fabián Bartés Wayne Rooney terminó pelón la brujita Verón Arjen Robben quien más Fabián Bartés ya lo oí Jav Stamm Condega Zimedin Zidane Douglas Oqueira Mario Camacho no me acuerdo más Medford Zimedin Zidane Zimedin Zidane Pablo Bancho Jerry Henry Snyder Zidane Zidane Medford Boston Parks ya se me fue ya se me fue Dani Fonseca Ubi el de Punta Arenas este que era goleador Medford Winston Parks Harold Wallace Dani Fonseca Mauricio Wright Rodolfo Rodríguez Douglas Oqueira Gravesen Ronaldo Nazario Jabstam de Costa Rica pelones por supuesto de Chope las 10 de la mañana con 14 minutos amigos gracias por acompañarnos en 120 minutos el VAR entra Costa Rica en funcionamiento el próximo fin de semana un partido de la empresa Tigo otra de FUT TV son dos juegos que tendrán VAR será rifado aquí está Pedro Navarro que es árbitro central que opina Pedro de la llegada del VAR a Costa Rica es necesario para ustedes como árbitros y sobre todo que ha pasado con usted en el arbitraje que no lo veo pero ni en el minuto silencio que tal Pedro buenos días ¿qué pasó ahí? bueno vamos a ver si tenemos ya Pedro Navarro vamos a cumplir uno con con William Matos vamos con William Matos me dice aquí César entonces vamos a entonces el cambio mi amigo gringo que me dijo ya le pasamos a mi hijo Pedro que todo listo vamos a ver qué está pasando para corregir con Pedro Navarro que es árbitro nacional y poder conocer qué está pasando con respecto al tema de la llegada del VAR a Costa Rica que piensan los árbitros sobre todo lo que se viene para el referato nacional con respecto a este tema que se las traen ok ok perfecto mi buen amigo gringo ahí lo vamos a escribir porque me dijo que estaba todo listo vamos a ver qué ocurre y poder tener los árbitros en este momento don Carlos no está William Matos no bueno vamos a esperar entonces diez con dieciséis minutos porque este tema del VAR se las trae primero la rifa que se le ha preguntado a los técnicos en conferencia protagonistas también y yo se los pregunto a ustedes aunque ya ha sido tema de si están de acuerdo en una rifa por dos partidos yo quiero entenderlo y por eso voy a esperar a la conferencia del próximo jueves con don Horacio Elizondo pero así de inicio no me parece no estoy de acuerdo por porque le quitas equidad deportiva me parece número uno y número dos porque porque dos y no seis digo estamos listos o estamos a la mitad o estamos listos para para qué si yo creo que estamos a la mitad por eso pero no entiendo por qué dos yo quiero entender eso no lo he logrado entender descifrar o algo incluso cuando estuvo aquí don Osahel no lo no le logré captar porque de hecho usted ve el formato de la jornada está hecho para entre comillas tiene dos partidos viernes dos sábados dos partidos domingo sí el detalle que sea rifa expone a que sea cualquier estadio por lo menos de tres equipos sí expone a que se digan cualquier o a que se malinterprete porque es jornada de clásico sí eso se expone eso expone obviamente y decís es el clásico y si queda el clásico va a generar un montón de criterios divididos de que ah mira fue porque ya estaba así hablado o qué sé yo por eso pero va a tener que rifarse entre hay dos bombos digamos me imagino así porque tendrán que ser los de Tigo y los de FUTV sí 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 bombo uno digamos que son los partidos de FUTV serían los siguientes para para que lo tengan por ahí vea bombo uno compartido de Santana contra Liberia que habrá que ver qué determinación toman si van a jugar en piedades en otro estadio y si no no usan bar no sé qué determinación deberían jugar fuera en otro estadio Cartaginés Punta Arenas y la Liga Zaprisa además de Pérez Heredón Guanacasteca hay cuatro de FUTV por eso lo pongo número uno y luego en el bombo dos Sporting San Carlos o Santos Herediano y ese alguno de esos dos sí dos nada más se van a rifa y listo hay poco movimiento sí pero ahí por eso para interpretaciones y los dos equipos con miembros del comité ejecutivo Sporting bueno ya Osal dice que ya no es el presidente pero todos conocemos del vínculo hermanos del presidente y Herediano que tiene a Jafet Soto como técnico presidente y gerente deportivo contra el Santos y miembro del comité ejecutivo Don Jafet Soto Molina está Pedro Navarro ahora sí Pedro ahí me escucha nada más para estar seguro es que me está escuchando Pedro buenos días Arby compañeros allá en Cainas muy buenos días a todos qué opina le llega del bar a Costa Rica mi amigo Pedro y le decía que no hace rato no lo voy pitando pero ni en el minuto silencio no aparece por ningún lado Pedro Navarro ni de cuarto árbitro qué ha pasado con usted Pedro gracias Arby por lo menos me recuerda este no es bueno salí salí de la lesión él hace 15 días estaba haciendo las pruebas físicas para reincorporarme en uno de los de las pruebas de velocidad en el último pique este tuve un jalonazo en el escritivial derecho tuve que parar en el último pique quedó a mitad de la prueba entonces no fue mucho ya 15 días después pasé pura terapia ya estoy ya estoy entrenando otra vez para terminar la prueba física y otra vez ingresar a las canchas ok qué piensa la llegada del VAR a Costa Rica el próximo fin de semana será dos partidos con VAR qué tanto le ayuda a ustedes como centrales la llegada del VAR y qué significa para el país esta nueva herramienta de trabajo bueno Harvey compañeros realmente es una es un cambio de 180 grados para todos los participantes del 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 fútbol y donde digo todos es todos ustedes prensa deportiva aficionados directivos jugadores cuerpo técnico nosotros como árbitros porque cambia muchas cosas ¿verdad? muchas muchas cambia vamos a ver cambia la forma de vivir el fútbol cambia la forma de recibirlo de entenderlo sabiendo que una decisión o ciertas decisiones que el árbitro tome pueden retrotraerse o bien algunas decisiones que el árbitro no tomó este tiene que tomarlas ¿verdad? y eso pues va a afectar el ritmo del juego este el entusiasmo de la gente que ya lo hemos visto en otros juegos que celebran un gol y minutos minutos después ya el gol no existe creo que va a ayudar mucho creo no va a ayudar mucho en la parte de las del juego de las conductas violentas de esas ese tipo de acciones que que muchas veces las cámaras lo captan y los compañeros en cancha no para lo que son sanciones disciplinarias entonces llega a sumar pero aquí lo más importante es que la gente que todos los actores sepan cuáles son los alcances del bar hasta dónde va a llegar el bar para no crear falsas expectativas y para que después no se llegue a decir que el bar no sirve para nada que el bar no llegó a ayudar que echar a inversión no el bar es muy puntual en las acciones que tienen que intervenir y también tenemos que entender que por más intervención que tengan los compañeros que van a estar en el bar los últimos o el último en tomar la decisión va a ser siempre el árbitro ¿verdad? Entonces el bar es una es de aspecto recomendativo consultivo no es vinculante lo que el bar diga a excepción de algunas jugadas como por ejemplo el fuera de juego un gol no gol que eso no es ¿verdad? Pero aquellas jugadas que son de interpretaciones siempre siempre cargarán la responsabilidad y la última decisión sobre el árbitro Pedro buenos días Rodolfo Mora por acá este el detalle de la preparación de ustedes y no sé desde el aspecto técnico desde el aspecto emocional también de lo que va a ser y lo que va a representar esta nueva herramienta ¿cómo ha sido en esa capacitación constante que ya tiene varios meses? Sí bueno al inicio fue bastante cansada Rodolfo y compañeros fue muy muy intensa iniciamos con el análisis obviamente fraccionado en tiempos en días diferentes fue una cuestión pedagógica ¿verdad? fueron 160 videos de análisis de simulación de bar ¿verdad? en tabinas haciendo el análisis de los videos como si fuera un juego fueron 160 videos conforme iban pasando se iba poniendo más complejo de cada uno los videos y luego pasamos a las prácticas de cancha y aquí es importante mencionar el bar llega a exigir tanto para los que están en bar en la sala en esa labor para los árbitros ¿verdad? porque también se certifican los árbitros aquí cambia la forma también del árbitro en la cancha porque el árbitro tiene que volverse un descriptor un narrador de la acción que está tomando que está decidiendo porque el bar tiene que llegar a esa información o sea no tiene que dedicarse solo a sancionar una falta sino ahí incito decir qué está sancionando y por qué está sancionando qué es lo que ve porque esa es la información que tiene que cotejar el bar con respecto a lo que él está viendo ¿verdad? entonces aquí cambia mucho la forma que el árbitro en la cancha como el que está en la sala ahora fue muy cansado fue muy bastante tedioso si fue cansado para nosotros aquí yo quiero abrir un paréntesis y reconocer y agradecer el empeño la dedicación que tuvieron la parte administrativa porque si para nosotros los árbitros era cansado que llegábamos en diferentes tandas no quiero imaginarme para los compañeros que estuvieron ahí prácticamente todos los días y todo el día la parte administrativa la nutricionista don Jeffrey don Horacio don Mario José todos los que participaron y que estuvieron todos los días pues hay que reconocerles que fue un trabajo arduo como digo para nosotros fue cansado para ellos fue mucho peor el tema ¿verdad? pero ya en teoría nosotros estamos listos hace tiempo Rodolfo hace mucho tiempo estamos listos aquí lo que ha venido trazando que ustedes lo están mencionando son las condiciones de algunos estadios Pedro para entender este tema del VAR por ejemplo hay una jugada dudosa una jugada polémica el VAR le dice a ustedes revíselo o ustedes simplemente espera la indicación vea este Harry es una buena pregunta y todo va a ser muy relativo lo primero que tienen que saber y creo que que ustedes van a tener que llevar un curso intensivo en esto porque este creo sin temor a equivocarme que los analistas que hay en el medio desde el punto de vista arbitral ninguno tiene la preparación el VAR ni ha tenido la experiencia en el VAR entonces va a ser algo muy novedoso y es importante que la gente tenga una comunicación una información asertiva y veraz de lo que se está viviendo en el VAR son cuatro acciones en que el VAR interviene a sabiendas en el gol si primero gol y en el gol pasan muchas cosas gol por ejemplo un fuera juego o una falta que haya antecedido la acción de juego es decir cuando hay un gol se revisa lo que antecedió lo que es decir la APP revisamos lo que pasó y ahí pueden pasar pueden salir varias cosas una falta del equipo ofensivo una mano un fuera juego un balón que estaba fuera del fuera del terreno invalida la acción entonces llega a revisar el gol ok esa es una la otra es una tarjeta roja que la tarjeta roja puede ser por conducta violenta por juego temerario o por una falta táctica entonces tiene que estar muy concentrado porque puede ser que el árbitro en una acción llegó y toda la falta y sacó amarilla y los elementos para considerar la acción no se están ajustando para la tarjeta amarilla entonces uno tiene que decirle al árbitro mira qué fue lo que viste por qué viste esa amarilla entonces el árbitro tiene que describir ahí qué fue lo que pasó y uno tiene que cotejar con la descripción del árbitro si es realmente lo que pasó y si hay algo diferente uno tiene que decirle mira Rodolfo vení te invito a una revisión en cancha porque posiblemente hay una tarjeta roja entonces viene el árbitro analiza y dice sí, sí, es cierto yo no tomo en cuenta esto no es amarilla es tarjeta roja y era táctica la acción esa es la segunda la otra es un error de identidad ¿verdad? claro está a un jugador que se le haya sacado una tarjeta que no era para él ¿verdad? entonces ahí interviene el VAR y la otra acción es en los penales ¿verdad? en un penal que se sancionó mal o que se dejó sancionar y ya propiamente en la ejecución del penal ¿verdad? todo el procedimiento las infracciones del guardameta del ejecutor etcétera entonces esas son las acciones que intervienen y tiene que ser puntual entonces una acción que pasa en media cancha si no tiene nada que ver con esto el árbitro no interviene una segunda tarjeta amarilla que era para expulsión el árbitro no interviene ¿verdad? pero eso es muy muy va a ser muy relativo porque por ejemplo hay una acción una falta el árbitro no la considera para tarjeta porque no la apreció bien y nosotros en el video estamos viendo que hay una posibilidad de tarjeta roja uno le pregunta al árbitro ¿qué estás viendo? él la escribe y le digo no mira no pasó así te invito a que hagas una revisión en cancha un change review ya viene lo ve a la cucha no mira si yo no oí esto pero para mí no es roja por esto y esto y esto dice el árbitro voy con amarilla entonces yo llamé al árbitro por la tarjeta roja por la posible tarjeta roja pero él considera que no es de roja es de amarilla entonces ahí va y saca la amarilla entonces ese tipo de acciones van a llegar a crear confusión porque entonces van a decir ya pero no es cierto que no llamaban para amarilla y el árbitro está sacando amarilla no él lo sacó para una roja lo que pasa es que el árbitro consideró que no era de roja era de amarilla y no había sacado ninguna tarjeta entonces el VAR nos va a llegar a educar durante el próximo torneo y quizá el otro ya todos ya vamos a saber qué es dónde interviene el VAR y todo lo que puede llegar al VAR desde el punto de vista ya de la intervención en sí tenemos que tomar en cuenta también que nosotros tenemos alcance a fútbol internacional con otro tipo de tecnología y con más cantidad de cámaras entonces posiblemente la gente esté esperando tomas que el país no las va a tener vamos a entrar con seis o siete cámaras y al caso creo que están pulseando para que sea una séptima cámara mientras que a nivel internacional en otros torneos son dieciséis veinticuatro veintidós cámaras qué sé yo entonces esa es otra limitante que tenemos vamos a empezar con apenas seis o siete camaritas ¿verdad? entonces por ahí va el tema del VAR y cuándo interviene y no interviene como te digo es muy limitado son acciones limitadas pero que pueden llegar a ser muy amplio dependiendo de las acciones y de la condición de juego Pedro quería su opinión también sobre lo que representa esto a nivel de la región para Costa Rica que tengamos la posibilidad del VAR como se ve a nivel de Centroamérica si bien es cierto nos ha faltado de verdad un árbitro que esté en un mundial para darnos un peso internacional distinto en los últimos años bueno la incorporación del VAR acá en nuestra liga sea como sea tiene su repercusión gracias Rodolfo abro la participación en este tema haciendo un paréntesis yo no tengo duda de que en Costa Rica hay árbitros con nivel internacional con nivel de mundial ustedes ven fútbol nacional y ven fútbol del área y si ustedes me dicen que los árbitros del área los salvadoreños los guatemaltecos los esnubreños están por encima del Juan Gabriel Calderón del Keylor Herrera y los otros compañeros por ellos les digo de verdad vean nosotros lo que nos ha faltado en el área es este palanca política nosotros no tenemos fuerza política a nivel de CONCACAF nada como puede ser posible que Costa Rica siga participando en los mundiales mayores lleven árbitros de Guatemala que no llegan no salen ni en los campeonatos de Playstation lleven árbitros de Honduras igual salvadoreños que también no aparecen en ningún lado y Costa Rica que es el que participa en los mundiales no lleva árbitros o sea es simplemente fuerza política nosotros políticamente a nivel del área de arbitraje hemos estado en un abandono total hemos sido estamos en una condición precaria verdad no en calidad de arbitraje sino en una cuestión de empuje político y eso es así con respecto a con respecto a la a la a la como nos ven debe hacer un puntalanza vamos a hacer puntalanza en este tema y atrás van a venir los otros países que no van a querer quedarse atrás Panamá posiblemente posiblemente ahí entre Guatemala que económicamente ellos no tienen un problema Honduras Salvador cuidado Nicaragua dando sorpresa también con toda la evolución que están dando pero es obvio que Costa Rica va a ser el que va a impulsar y que va a detonar la bomba y en un horizonte de dos años tendremos a dos tres países más con esto porque digo dos o tres años porque vea lo que nos ha tomado nosotros verdad no es sencillo y tampoco es que están tirados ahí si usted abre pone un anuncio y te salen personas que pueden llegar a implementar y poner a funcionar esta cuestión del VAR verdad por ejemplo aquí en Costa Rica no hay a ninguno y si no traemos a un suramericano o de otro lugar en Costa Rica no hay a nadie que impulsara eso y que conociera toda la dinámica y todo el funcionamiento del VAR entonces la misma la misma limitación de personal va van a van a ver en los otros países cuidado más bien si no en un horizonte de tiempo se nos llevan al equipo que implementaron esto porque en el área no va a haber otra gente con experiencia que los que implantaron esto aquí en Costa Rica Pedro buenos días Carlos Serrano le saluda por acá le quería preguntar por el tema también más allá de la justicia y la parte del video arbitraje aplicado en cancha el tema económico para los árbitros verás y si esto les va a mejorar considerablemente en cuanto a las dietas o los pagos que se hacen jornada a jornada para ustedes gracias Carlos un gusto saludarte no mira la parte de las dietas arbitrales si hay que mencionarlo así ya tienen bastante tiempo de estar estancadas tienen como dos años de que no suben esa es la verdad con la con la promesa eterna de que vamos a estar emplanillados o que el árbitro va a ser planilla de la federación que eso ustedes tienen tiempo de estar escuchándolo hay dos años de que los árbitros no tienen aumento ni en liga bueno en liga de ascenso si tuvieron un pequeño aumento pero en primera división no y pues ahora con los del VAR van a tener una remuneración inferior al árbitro de cancha y hay que hacer la salvedad donde hay VAR en otros países el VAR gana lo mismo que el árbitro gana lo mismo ¿verdad? y aquí pues va a tener un salario una dieta inferior y no tengo duda de que va a ser de mayor responsabilidad ¿y por qué digo esto? porque el árbitro en cancha de cierta forma tiene cierto perdón por las decisiones que toma porque están vivos están en sitio y están en un montón de cosas ¿verdad? el VAR no va a tener perdón el VAR no tiene derecho al perdón el VAR no tiene derecho al error el árbitro en cancha si tiene derecho al error entonces la presión la responsabilidad del VAR va a ir más allá ¿verdad? y pues va a ganar menos y es importante si ustedes ahí con la expertise que tienen con los contactos que tienen a nivel centroamericano hace un estudio de lo que ganan los árbitros a nivel de Centroamérica podemos hacer una comparación de que las dietas y las condiciones de Costa Rica están inferior a la del área tomando en cuenta no una parte bruta como tal sino trayéndolo en contexto el costo de vida en Costa Rica y el costo de vida en los países de Centroamérica ¿verdad? y lo que gana cada árbitro pero esto quiere decir Pedro que por ejemplo a ver porque está el se les llama dieta ¿no? entonces la dieta del referee principal la de los asistentes y del cuarto árbitro que suelen ser menores cuando hablamos del que va a ser menor del de cancha del central va a ser similar al del asistente o al del cuarto árbitro la dieta de los que estarán en el várnico porque además el tema para ustedes es un costo para los clubes para la federación si lo que yo vamos a ver lo que tenemos lo que tenemos de conocimiento con respecto a eso es que en en la sala en la sala van a haber dos árbitros el bar y el avar ok el asistente del bar el bar va a ganar el setenta eso es lo que tenemos de conocimiento así a en mano alzada setenta por ciento de la dieta del árbitro y el asistente del bar setenta por ciento de la dieta del asistente eso es lo que tenemos de conocimiento por lo menos lo que nos ha llegado don pedro y ahora el otro tema es el siguiente usted nos dice que está con esta situación física pero usted puede estar en el bar o tiene que también estar en condiciones plenas físicas para poder ser parte del bar digo porque este es parte del panel de árbitros si la pregunta va a poder por ejemplo estar usted como bar tiene todas las certificaciones correspondientes si no tengo ningún impedimento para estar en el bar estoy certificado soy miembro del panel soy árbitro activo puedo estar en el bar sin ningún problema eso pues va a depender de la decisión técnica claro está pero no tengo impedimento para estar en el bar en este momento lo que tengo es un impedimento de condición física para estar en el terreno luego pero en el bar no hay ningún impedimento puedo estar cuántos árbitros hay ya listos para ser parte del bar que hicieron el curso con usted porque obviamente supongo que hizo un curso sí sí certificados McLean creo que hay como cuarenta en total entre árbitros y entre varios y avar verdad porque está el bar y el avar entonces hay como cuarenta en total no son muchos tampoco tomando en cuenta de que son los mismos que van a dirigir que van a estar de asistentes y que se van a ocupar bar también entonces más bien no va a ser no va a ser raro o va a ser frecuente o va a ser frecuente por ejemplo que veas a un árbitro un partido el viernes en el bar y otro partido el sábado de la noche en el bar o el domingo verdad porque ciertamente no tenemos tantas cobijas no a la coija no a para tanto tendremos compañeros que van a salir a torneos internacionales algunos que estarán lesionados otros que tendrán otra situación y posiblemente haya gente que repita en el bar o bien que esté de bar el viernes y que el domingo esté de cuarto árbitro ah Pedro pero entonces iba a dar más plata vamos a ver más posibilidad de ser nombrado es más plata en un punto de vista de volumen sí pero lo que usted me dijo con respecto a lo que es la realidad no o sea como te digo donde hay bar el bar gana igual aquí no y ahí si usted igual si usted arbitra veinte partidos igual va a ganar más pero el partido se paga menos verdad entonces desde un punto de vista volumen posiblemente sí pero en un punto de vista unitario no por ejemplo un árbitro no sé si ya subió se mantiene en los doscientos cincuenta mil colores que se gana un árbitro central entonces para un un tipo de bar se me ha hablado un setenta por ciento se está hablando que si usted está en dos partidos viernes y sábado gana más que un central que pintó un día y que se tuvo que desgastar físicamente sí posiblemente posiblemente sí sí yo no lo no lo vería en si se llegara a dar así si se llegara a dar así sí verdad este es una una de las posibilidades yo creo que no es no es que hay más plata es que hay más trabajo y entonces hay más posibilidades de de ganar pero menos desgaste porque si el árbitro de una cancha tiene que correr tiene que estar cerca de la acción dígame dígame si usted me pone a escoger a Pedro Navarro Pedro quiere estar en la cancha o quiere estar en el bar diez a uno en la cancha ¿por qué? el desgaste el desgaste es diferente no sé si aplica no sé si aplica la comparación pero no sé qué tanto es diferente ustedes estar en cancha que estar en cabina cinco horas también pregúntele a Berletos no hombre mil veces es mejor estar en la cancha Pedro estoy de acuerdo con usted mil veces es mejor hacer cancha un partido en Liberia verá que quedarse sí estoy de acuerdo entonces el árbitro no es que tiene que llegar quince minutos antes del partido y ya me siento listo no tiene que estar tres horas antes en el laboratorio y estar sentado ahí el árbitro en cancha anda caminando va y viene o sea el desgaste es diferente y no es lo mismo estar sentado en una oficina a las ocho horas claro que tener un trabajo que andar en el campo andar afuera entonces depende de cada uno el desgaste el desgaste es diferente cuidado si no hay más estrés y cerrar una cabina claro claro nadie más con las primeras ordenadas verdad entonces es y cuidado el impacto la vista vea ya veo donde tienen que estar usando lentes y todo el asunto porque tienes que estar pegado al monitor verdad entonces los desgastes son diferentes el uno es más físico el otro es más mental etcétera etcétera pero y como le digo tiene sus bemoles el árbitro está perdonado en algunas decisiones en el terreno de juego el VAR no va a tener perdón absoluto de nada la concentración tiene que estar al 100 Pedro nosotros más adelante una vez que se haga la conferencia de prensa ya de presentación vamos a a tener un programa específico ya para para ver cómo funciona todo el sistema cómo cómo se va a manejar a nivel de de las instalaciones en la federación y las instalaciones en el estadio además del de las personas que estarán encargadas pero bueno la opinión suya sobre que iniciemos con dos partidos y no con todos los de la jornada cómo lo ve el inicio del del VAR como tal pues ya qué complicado me pone esto que la respuesta no va a ser nada favorable eso es como cuando los gobiernos inauguran una obra sin haberlo terminado sí 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 yo también lo pensaba así y ahora Carlos también lo decía verdad que que mejor todos de una vez es que uno dice Pedro porque por ejemplo y es un tema de opinión obviamente pero uno dice si tenés ya si ya todo está listo anda con todo directo pero si me decís que está todo listo y vas con dos a mí me genera muchas dudas de que vamos a ver nosotros estamos listos pero qué es lo que tenemos listos dos cabinas son dos cabinas nada más entonces recordemos que aquí tiene que haber una coordinación una programación en los juegos no pueden haber dos más de dos juegos por horario por hora ahora estaban listos ya las la programación las televisoras para este fin de semana eventualmente para tener los partidos en diferentes horas y eso tiene que empezar a trabajarse desde ahora yo creo que aquí se va a beneficiar todo el mundo ¿por qué? porque la gente va a estar viendo todos los partidos y las personas que no tenían en su televisora Tigo Sport van a comprarla porque no va a haber nada en ese día y los que no tenían futura igual entonces la gente va a pasar viendo todos los que les gusta el fútbol o que nos gusta el fútbol vamos a pasar viendo partidos viernes, sábado, domingo o durante todo el día para ver los diferentes juegos y estar viéndolo ahora la sensación del par pero aquí son algunos estadios desde el punto de vista nosotros aquí en la parte del arbitraje nosotros estamos listos hace tiempo antes de que empezara el torneo estábamos listos aquí lo que está trazando son algunas situaciones de los estadios pero si usted me pregunta bueno ahora que muchos compañeros queremos iniciar esto ¿cómo lo veo yo? de ahí está bien queremos iniciar pero porque o sea dos juegos o sea deberían de ser todos como te digo eso es como cuando se inaugura cuando se inauguró la ruta 27 le hacían falta barandas al puente y señalización y un montón de cosas no estaba listo pero era como ya se terminaba el gobierno presidente había que inaugurarlo ¿verdad? perdón así lo estoy viendo y me disculpan los jefes y todos allá en la federación o sea debió ser todos bueno Pedro agradecerle usted siempre tan abierto como de costumbre obviamente me gusta conversar con usted porque pone las cosas en claro y esperemos ahora que el bar realmente se ponga ya en funcionamiento los seis partidos para les vaya muy bien y que sea una herramienta más bien para los árbitros y bajemos un poco las críticas por jugadas que terminan en gol que no fueron o penales que no fueron etcétera Pedro pero una última nada más porque aquí en el fútbol muchas veces decimos vea no sé por ejemplo Gustavo Muñoz el de Guanacasteca qué muchacho para pintar bien Pedro Navarro vea algún árbitro ahora con esta modalidad del bar que pueda llamarnos la atención o sea que usted diga este es bueno este tiene buen ojo tiene ojo clínico en el bar sí sí claro 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 eso es otra cosa no todos son para el bar no todos son para el bar ¿cómo así? otra cosa también que conforme vayamos madurando así lo vamos a hacer así tiene que ser eventualmente mi hipótesis es que el bar es bar y el árbitro es árbitro son dos sombreros diferentes y entonces si tenemos alguno bueno ahí en el bar sí claro hay gente muy buena muy municiosa muy muy buena muy gente muy buena sí es que aquí me escriben que los ya los rayados son en el bar Benjamín Pineda Juan Gabriel Keylor y Marianela son los que también en la cancha algunos de esos se escribió alguno de esos se escribió y David Gómez no es rayado también no 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 vamos a ver vamos a ver ciertamente que tienen certificación en el ambiente ahí en el gremio el mejor árbitro bar de acuerdo a las participaciones que ha tenido a nivel internacional es Benjamín Pineda que ha salido muy bueno para esa función no te puedo decir eso de Juan Gabriel porque Juan Gabriel ha pasado más en cancha que en bar Keylor ha pasado más en cancha que en bar en cambio en cambio Benjamín Pineda ha pasado más en bar que en cancha a nivel internacional entonces el despertí la experiencia el bajar en el bar es muy bueno por eso yo digo que el bar tiene que ser bar y el árbitro tiene que ser árbitro vean es muy complejo los primeros videos que yo estaba analizando yo he pasado muchas jugadas y metí las patas y Horacio me dijo pero es que usted no está arbitrando usted está en el bar estás viendo los videos como si estuvieras arbitrando y en la cancha está bien así como lo haces así lo dirigís pero aquí en el bar tenés que ver otras cosas y no las estás viendo me costó entender eso y ya lo entendí y lo pusimos en práctica entonces no deja de ser complejo que un árbitro este fin de semana esté de árbitro en miércoles de bar y el otro de bar y el otro de árbitro porque son créanme que son sombreros diferentes pedro pedro muchísimas gracias y siempre bienvenido aquí a 120 minutos bueno mucho gusto y saludos a todos allá un placer buena nota que sea lo mejor con el video arbitraje y bueno ahí la la referencia de que si no se asusten si hay repetición de algunos árbitros en algún momento de que uno esté viernes y repita domingo o así más adelante y como les hemos venido diciendo ya tendremos a la gente de la federación con el detalle de cómo funcionará el bar aquí escuchábamos un poco de las opiniones y cómo ha sido todo ese proceso para los árbitros desde el gremio cómo se percibe desde los árbitros y no solamente desde los organizadores que ya veremos cómo funcionará lástima porque la intención era que el trabajo de explicación de cómo iba a ser el bar era antes de que empezara a aplicarse pero bueno ya veremos cómo nos va con la federación costarricense de fútbol con esa cita pendiente dos horas vamos a dedicarle al programa para explicarles a todos ustedes cómo funcionará el bar apenas tengan a bien los personeros de la comisión de arbitraje 10 con 48 minutos fácil y sin enredos es una cuenta de ahorros sin saldo mínimo de la vivienda sin monto mínimo de apertura y sin cobro por saldo mínimo tarjeta de débito internacional simpe móvil afiliado a su cuenta bono de bienvenida de dos mil quinientos colones y muchos más beneficios en minutos y desde cualquier lugar usted puede abrir la suya en el app da vivienda costa rica súper sencillo 10 con 49 venimos a una pausa no sin antes recordarles que a las 8 de la noche juega la liga contra el comunicaciones en transmisión de la radio de costa rica 93.5 FM hoy hay fútbol aquí en monumental ya venimos recordarles hoy 8 de la noche liga deportiva lajuelense ante el comunicaciones de Guatemala partido correspondiente a la última jornada de la fase de grupos en la copa centroamericana boletos disponibles para este compromiso de la liga mañana jugará el club esporte herediano en el estadio nacional a las 8 de la noche y su rival es el Motagua de Honduras otro partido para cerrar la fase de grupos ojo con una lucha entre estos dos Carlos que tienen hasta el momento paso perfecto en el torneo depende del gol diferencia para ver quien es el mejor ubicado en la siguiente ronda definición de localía y también de un premio importante a nivel económico para estos clubes el detalle de Guanacasteca contra el Real Estelín partido mero trámite para Guanacasteca para el Estelín para el Estelín intentar ganar para terminar primero su grupo que revolcada le pegaron a Guanacasteca en su primera participación internacional a veces pasan esas cosas pero es lo mismo que le pasó a Liberia lo mismo que le pasó a Brujas a Cartaginés a Cartaginés el Real España lo había sacado también hace poco de la competencia internacional al Santos que clasificó a la Liga de Campeones también ha venido a tener participación por allá y ha jugado contra el Olimpia en la final de Liga con Gacaf aquí por cierto en el Estadio Nacional el Olimpia que dirigía a Carlos Restrepo en ese momento Guanacasteca San Carlos también le ha ido mal contra Nueva York contra New York City y Zapriza contra Municipal el partido será a las 6 de la tarde Febe ya tiene la entrada por supuesto que tiene la entrada para ir a ver al Zapriza contra el Municipal en el Municipal juega José Mena está José Mena en el conjunto de Municipal también con la participación de un tico que tuvo incluso pasado con el Deportivo Zapriza defensor capitán de la selección que fue Egipto Egipto claro sí de Ronald González sí ahí hizo su carrera prácticamente en Guatemala estuvo en Antigua estuvo en Municipal anduvo por varios equipos de comunicaciones no 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 pero ha hecho su carrera ahí tranquilo José Mena capitán de la selección de Egipto estuvo en Zapriza jugó en Guadalupe más o menos yo en algún momento tuve más expectativa en José Mena pensé que iba a ser el central del futuro cuando estuve en esa generación de Egipto y el capitán y lo que representaba en cancha Harvey no sé usted pero yo sí creí en algún momento que iba a dar mucho de qué hablar y que se iba a convertir en el central de selección también oye esto poco muy pesado como que de selección no pensé que se iba a consolidar es que tenía un problema muy grave tenía a Duarte que tenía que andar por delante yo no lo veía pero sí lo veía siendo más constante decidió irse a Guatemala y ha hecho su futuro y ha ido bien y por eso no llegó a trascenderse si hubiera estado en Costa Rica posiblemente lo tomaran en cuenta pero no pero muy constante pero muy constante en sus rendimientos siempre de la selección menor hablando de ese mundial de Egipto estará con su portero Esteban Alvarado correcto Esteban que fue el guante de oro en ese mundial y José Mena su defensa central de ese equipo creo que están siguen no es más fácil buscar a los que no siguen Guevara Ureña Ureña Alvarado Guzmán David Guzmán ahí es más fácil buscar a los que no siguen a Carlos Hernández Espinosa a Esteban Luna ahora que por cierto nos escribía también lo de Eric Johnson que ya tampoco tiene participación Diego Estrada fue a segunda edición que sí está pero ya digamos lejos de la primera de la primera categoría y algunos que están en buen nivel Marcureña Marcureña está en muy buen nivel bueno Brian Oviedo ahora que está en la MLS buscando equipo Cristian Gamboa en Alemania Diego Madrigal en Iberia me falta uno que estaba en ay que está en 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 San Ramón en la zona occidental Varela sí Daniel Varela Daniel Varela contención sí Daniel Varela ese fue el que el que estuvo Jorge Alejandro Castro está en segunda también el tanque parte de de esa de esa generación Maynur Álvarez está en Guatemala hizo todo eso que habló en Guatemala y Maynur Álvarez tiene nacionalidad guatemalteca puede jugar con Guatemala porque recibió la autorización por parte de la FIFA sí eso estaba viendo incluso estaba viendo también Alfonso Quesada con el Dirianjen que le fue muy bien en la Copa Centroamericana la figura el Dirianjen depende de que el Motagua no le gane el Herodiano para poder clasificar la siguiente ronda si Motagua gana Dirianjen queda afuera el equipo de Giacone y si pierde Motagua clasifica el Dirianjen mi equipo en Nicaragua el Dirianjen el suyo el Esteli no me digas que otro el suyo si se le esteli yo no tengo equipo en Nicaragua no no en serio no tengo equipo en serio dígalo el Dirianjen que le ganó la liga dígale yo mi equipo en Nicaragua el Dirianjen el suyo el Dirianjen yo vi a la liga perder en el 97 en el Dirianjen yo nada de ese partido en Dirianba cuando perdió la liga con Mauricio yo le digo una cosa yo soy del Dirianjen del Managua FC del Walter Ferretti nunca del Esteli nunca nos vamos nos vamos que la pasen bien esto fue 120 minutos ¡Gracias!